Silvano Aurioles desconoce la realidad de Michoacán, lamentó el secretario de Gobierno Jesús Reina, luego de que el legislador federal arremetiera ese domingo en contra del gobernador Fausto Vallejo y Cocoa Calderón, al señalar que el jefe del Ejecutivo Estatal no tiene nada que informar a la ciudadanía en su próximo informe de gobierno, pues dijo, se dedicó a buscar culpables y a no ejercer los recursos disponibles para infraestructura y programas sociales, y que Luisa María Calderón solo busca los reflectores. Quiero pensar, dijo Jesús Reina, que se trata de mala fe o desinterés del legislador perredista, y deploró que para algunos legisladores la agenda partidaria siga siendo más importante que la suma de esfuerzos y compromisos a favor de la entidad. El encargado de la política interior de Michoacán puso como ejemplo que durante el año 2012 Michoacán concretó inversiones extranjeras cercanas a los mil millones de dólares, más de 30 veces superiores a las alcanzadas en el 2011. Destacó la inversión de 900 millones de dólares en el puerto de Lázaro Cárdenas, además de otras inversiones en Aquila, Contepec y diversas regiones del estado. Durante el 2011, recordó, la inversión extranjera directa en Michoacán fue menor a los 33.1 millones de dólares. En 2010 fue de apenas 3.2 millones de dólares según la cifra de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía Federal. El año pasado, dijo, Michoacán recorrió 10 lugares en la lista de atracción de inversiones, ubicándose en el lugar número 22 más atractivo para los inversionistas provenientes de otros países. Otro comentario del diputado Silvano Aureoles fue el del empleo. A esto, el secretario de Gobierno reportó que, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michoacán pasó de 336.623 empleos en diciembre del 2011 a 345.049 en noviembre del 2012, lo que habla de un crecimiento de casi 9.000 empleos formales. Jesús Reina convocó al diputado a aprovechar la altísima responsabilidad que tiene como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados Federal para gestionar recursos a favor de Michoacán, así como atraer inversiones productivas y apoyar la reconstrucción financiera del estado, que padece uno de los momentos más complicados. Rauzanelli para Noticieros, Nuestra Visión.